Oshiana presenta el audiolibro Platicando con Elohim con la escritora Luz Acevedo. Capítulo 2 Los peligros que acechan Tema 7 Las malas amistades ¿No se unan en yugo desigual con los incrédulos? ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda y Corintios 6.14 El no saber discernir entre el bien y el mal es uno de los grandes peligros que acechan al hombre. Es el tiempo de ser sabios. Hijo mío, decide guardar tu corazón y aprender a escoger tus amistades y no más ser escogido. Hijo mío, no te dejes guiar por aquel que habla mucho y se jacta de grandes cosas. Dependencia Empieza por analizar las amistades que te rodean. Job tenía tres amigos, los cuales al oír sobre el mal que le había acontecido, dejaron todo y fueron prestos para estar con él, para condolerse de él y para consolarlo. Leyendo el libro de Job, Job, puedes conocer cómo los tres amigos disertan con él en relación a su mal. El discurso de cada uno trataba de ser coherente. Sin embargo, ninguno estaba cimentado en la verdad. Después de que Job tuvo un encuentro personal conmigo, su Elohim, le dije a Elifaz, Temanita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo y yo. Job 42.7 ¿Cuán equivocados pueden estar aquellos que se dejan guiar solo por lo que saben, sin buscar mi rostro y conocer la verdad? Estos amigos comprobaron que todo lo que hablaron contra mi siervo y yo fue guiado por su razonamiento y conocimiento y no por mi rúa. Y avergonzados fueron perdonados por mí gracias al perdón y la oración intercesora de Job, la cual, además, me abrió la puerta para poder bendecirlos. Y quitó a Adonai la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42.10 En medio de su quebranto, mi hijo Job, Job, se lamentaba. Disputadores son mis amigos. A Sant Elohim derramaré mis lágrimas. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Job 16.20 Job 16.20 17.2 ¿Quieres un buen amigo con el cual puedas contar en toda circunstancia? Ven a mí. Sabe que no existe mejor amigo para ti, porque yo te amo desde el momento mismo en que te creé y conozco tu necesidad. ¿Puedes confiar en mí? Jamás te fallaré. Inseguridad El sentirte inseguro es una de las formas más sutiles de dependencia y la experiencia más triste al buscar amistades. Porque aquellos que consideras tus amigos, porque te acompañan, mientras tú puedes satisfacer sus necesidades, esos, cuando más los necesites, te darán la espalda. Es la amistad del que está apartado de mí. Ser amigo del impío implica muchos afanes y muchos males, porque esto permite que afloren las pasiones, la codicia, la envidia y los deseos de la carne. ¿Cuántos vienen a pedirme con vemencia lo que otros tienen? A pesar de que les di el mandamiento de que nunca codiciara nada de su prójimo. Shemot, Éxodo 20.17 Si tal hicieran, tendrían paz y gozo. Oh, almas adulteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Elohim. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. Jacob Santiago 4.4 No olvides que la amistad que ofrecen los que desconocen mi palabra está basada en el egoísmo, la vanagloria y el orgullo. Estos jamás serán verdaderos amigos. No conocen la amistad que el hombre anhela, proveniente de mi verdadero amor. Las riquezas traen muchos amigos, más el pobre es apartado de su amigo. Michelet, Proverbios 19.4 Las malas amistades siempre persiguen un interés. No son genuinas. Les gusta tomar de lo que tú tienes, pero te dejarán cuando tú más las necesites. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Lamentaciones 1.26 Su fruto los revela. No hierres. La admiración y los aplausos que recibes de los que te adulan son como veneno para tu alma. Desiste y nunca temas a la soledad. Yo estoy contigo. ¿Quieres saber si todas las amistades son iguales? ¿Si hay buenos amigos? ¿Si vale la pena entregar tu amistad? Definitivamente sí. No temas. Las buenas amistades son hermosas y convenientes. Estamos hablando de lo importante que es para tu vida el discernir, reflexionar, analizar y no equivocarte, llamando amigo a quien no lo es y unas tu alma con aquel que tiene mal corazón. Aquellos que se regocijan en la maldad y que te empujan al despeñadero. Porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amos tu estrés. Escucha el consejo del mejor padre, tu haba amoroso. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si te dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Misley, Proverbios 1, 10, 11, 15. En muchas ocasiones, tu inocencia, amor o necesidad te enceguece y aún te ensordece, de tal manera que no alcanzas a ver las intenciones del corazón del que tú llamas amigo. ¿Cuántas veces debes claudicar en tus convicciones por darle gusto a tu amigo? ¿Te has dado cuenta de la manera en que te estás deslizando? Y a pesar de que yo te hablo por mi ruag, ¿tú continúas con esa amistad? ¿Qué fruto da tu amigo en su vida personal, familiar y o congregacional? ¿Valdrá la pena perder lo que eres en mí, perder mis promesas y aún la vida y la vida eterna por causa de él? ¿Su amistad verdaderamente te da paz y gozo? ¿Se parece él a mí? ¿Quiénes te aman, se gozan con esa amistad? ¿Si tus respuestas son positivas? ¿Ese es un buen amigo? ¡Consérvalo! Pero, si tus respuestas son negativas, ¡Huye! ¡Aléjate del mal y del maligno! Yo soy tu salvador, Yeshua Amashia. Ven a mí, yo te estoy esperando, soy tu refugio y tu amigo incondicional. Yo te guiaré hacia buenas amistades, hijos míos, con quienes verdaderamente podrás compartirlo todo, y quienes te ayudarán en tus momentos difíciles. Caminando juntos, los llevaré a mi plenitud. Te amo, déjate guiar por mí. Remindísima, Dios mío. Aminuaxia.